¡Qué terrible fue el pasado! Todo triste y desolado Todo lleno de maldad Sin ilusión de vivir Solo sufrir y sufrir ¡Qué terrible soledad! La vida es una quimera Es una ave pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar No se vaya a maltratar Hoy se va, se va y se va Hoy me gozo en el presente Cristo está en mí plenamente Siento su amor en mi ser Qué lindo es andar con él Quiero serle siempre fiel Olvidado está el ayer La vida es una quimera Es una ave pasajera Que se va, se va y se va Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar No se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va ¿Qué será de mi futuro? Yo lo sé, lo estoy seguro Sé que en sus manos estoy No me importa lo que venga Que su gracia me sostenga Sé que a su encuentro yo voy La vida es una quimera Es una ave pasajera Es una ave pasajera Que se va, se va y se va Hay que saberla llevar No se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va Pues se va, se va y se va Con el corazón contento Lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia Para alabarte con mi canción Qué contento estoy Qué contento estoy En mi corazón Al cielo voy Esta es mi canción En el altar cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias me doy por esa bendición Que pueda yo también glorificarle Aleluya, mis amados Dice la Biblia que Dios habita En medio de la alabanza de su pueblo El Salmo 150 Nos invita a alabar a Dios Con instrumentos de música Con bocinas Y dice todo lo que respire Alabe a Jehová Mis amados hermanos Estamos ofreciéndoles En apoyo a este ministerio Una memoria con más de 500 alabanzas Asimismo un radio portátil Donde usted puede tocar su memoria El radio trae AM y FM Donde usted puede también escucharnos Sintonizarnos en el programa Mis amados hermanos Tanto la memoria como el radio Se los llevamos a domicilio O se los enviamos vía paquetería Mis amados hermanos Les podemos llevar Tanto la memoria con más de 500 alabanzas Asimismo el radio A un precio que usted puede pagar A un precio también que usted puede apoyarnos En el ministerio Se los podemos enviar a domicilio O por paquetería Usted nos puede llamar Al número 56 92 33 98 Los que nos llaman de larga distancia Tendrían que marcar 0 1 55 Luego 56 92 33 98 O también me puede escribir un mensaje de texto Un whatsapp al 55 17 01 Otra vez 0 1 0 7 Repito 55 17 0 1 Otra vez 0 1 0 7 Llámenos, llámenos Y le damos más información Y el nombre del Señor sea glorificado Aleluya Cuando Jesucristo venga Al cielo me llevará Cuando Jesucristo venga Al cielo me llevará Mi lugar está seguro Cristo lo voy a preparar Oh Señor Que puedo darte Si en lugar de darte algo Siempre pido que me dejo Pero que fue el sacrificio Y que terrible dolor Sabiendo que él era el dueño De mi pensamiento Y de mi corazón Buenas noches Muy buenas noches Que Dios les bendiga A todos y cada uno de ustedes Nuestros amados hermanos Gracias por acompañarnos Estamos ya en su programa Amístate con Dios En esta hora les saluda A su hermana y amiga Ruth Ríos Y bueno pues es un gusto Es una bendición Acompañarles En esta linda noche De lunes Lunes 19 de agosto De este año 2019 Y quiero invitarlos A que se comuniquen Por acá con nosotros Recuerden que nuestra línea Telefónica está disponible Y nos pueden llamar En estos momentos Al 55 56 92 33 98 Nuestro número en cabina 55 Y luego marcan 56 92 33 98 O bien nos pueden enviar Un mensaje de texto Nos pueden enviar Un whatsapp Al número de celular 55 17 01 Nuevamente 01 07 Es nuestra línea Telefónica O nuestro número De celular A estos números Que son líneas Exclusivas del Ministerio Amístate con Dios Se pueden comunicar Con nosotros Saludamos a todos Los que nos están escuchando A través de Radio 620 AM Estamos enviando La señal Desde cabina Amístate con Dios Para cabina De Radio 620 Y también estamos saludando A todos los que nos Están mirando A través de Facebook Les invitamos a que compartan Esta transmisión Y que nos acompañen En este tiempo Que vamos a estar Con todos ustedes Voy a dejar por aquí Los micrófonos Al Pastor Chino Ríos Tiene un saludo En esta hora Y así estará continuando Con el programa Aleluya Mis amados Muy buenas noches A todos Y cada uno De ustedes Muy buenas noches En el lugar Donde estén En el lugar Donde se encuentre Que la paz Del Padre Celestial En una empresa En el trabajo En la oficina Y si alguien Nos escucha En algún hospital En alguna cárcel Le pedimos a Dios Que les bendiga Que les fortalezca Que les ayude Así es que saludos A los que nos escuchan En el campo Como en la ciudad Soy tu hermano Y amigo El Pastor Chino Ríos Este es el programa Amístate con Dios Basado en el libro De Job Capítulo 22 Versículo 21 Que dice Vuelve ahora En amistad con Él Y tendrás paz Y por ello Te vendrá bien Amados Doy testimonio Fin de semana pasado Viernes y sábado Estuvimos en Izmiquilpan Hidalgo Gracias a Dios Porque muchos De nuestros hermanos Este Oyeron a través De Radio 620 Y llegaron Me quedé maravillado Hermanos Llegaron Llegaron a Izmiquilpan Hermanos Que caminaron Una hora Hora y media Y hubo Hubo una familia Que viajaron Cinco horas Cinco horas Por cierto Se me quedó Un nombre Que me era Difícil en el momento Que los hermanos Me decían Del pueblito De donde son El Xotí El Xotí Saludos A mi hermano Bernardino Y a mi hermana María Guadalupe Dos hermanos Ya muy grandes De edad Dicen Pastor Chino Le conocimos Hace muchos años Cuando usted Todavía Era joven Me dijeron Los hermanos Y bueno Yo me goce Porque dije Gloria a Dios Porque me conocen Los hermanos Desde que era joven Y dice Hermano Hemos escuchado Y hemos seguido La trayectoria La trayectoria Perdón Del ministerio Como han trabajado Como están trabajando Como siguen trabajando Y yo le decía A los hermanos Gracias a Dios Porque con su ayuda Con su fortaleza Con su bendición Y en su bendita voluntad Seguimos trabajando Un saludo A todos mis hermanos Que por cierto Son muchos Son muchos Shita Uno también Allá por Simapán Llegó nuestro hermano Erasto Y su familia Llevaron dos combis Llenas De hermanos Y bueno El testimonio es Que allá estuvimos Alabando a Jesucristo Y gracias a Dios Porque a muchas familias Muchos 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 Llevaron La Biblia Por cierto hermanos Llevamos 500 Biblias Para dos días De reunión Exactamente Estuvimos Al lado A un costado Del balneario De Pueblo Nuevo Allí Podemos decir Es la zona De Izmiquilpan Hidalgo Y mis amados Acabé De despedir Al hermano A un hermano Del grupo De misioneros El hermano Moisés Con su familia Se van mañana Por la noche Pero les llamé Para que desde Desde estos momentos Pusiéramos recursos En sus manos Porque la camioneta Que se llevan mañana Este Va a estar En revisión Por ahí me decía El hermano Hermano Está tirando un poco De agua Es lo único Que dice Que le estoy viendo Porque se acabó Porque se acabó De reparar De alguna manera Le digo Hermano Adelante Hay que arreglar Esa falla Esa fuga De agua Y por la noche Mañana Si Dios lo permite Están saliendo A misiones Se van hermanos A seguir trabajando Les reporto Mis amados Y lo testifico Porque cuantos De ustedes Están apoyando Todo este trabajo Misionero Son deberes Cristianos Estaba yo leyendo Hermanos En muchas de las cartas Del apóstol Pablo Sobre todo Y encontré Iba yo encontrando Una y otra vez Deberes Cristianos Deberes Cristianos Deberes Cristianos Deberes Cristianos Y me volví a encontrar Con esta frase Bíblica Por cierto En una de las lecturas Que hemos estado Compartiendo En estos días Hebreos Capítulo 13 Si usted Busca en su Biblia Ahorita mismo Allí Donde usted Donde usted está Donde usted se encuentra Si usted busca Hebreos Capítulo 13 Lo primero Que va a encontrar Antes del versículo 1 Lo primero Que usted va a encontrar Es Deberes Cristianos Si Aquí tengo En mis manos La Biblia Y por cierto Los que nos Oyen Y los que nos ven A través de Facebook Están mirando Acá Que estoy buscando Aquí tengo El capítulo 13 De Hebreos Deberes Cristianos Y estamos Compartiendo Hermanos Con ustedes Porque En nuestro Deber Cristiano En nuestro Deber Como hijos De Dios En primer lugar Es predicar El evangelio Pero asimismo Usted sabe Que en los Deberes Cristianos Está visitar Al huérfano A la viuda Al anciano Al que está En la cárcel En los Deberes Cristianos Está De orar Por nuestras Autoridades En los Deberes Cristianos Por ejemplo Hablando del Matrimonio En los Deberes Cristianos Está Que el Esposo Debe amar A su Esposa La esposa Debe amar A su Esposo En los Deberes Cristianos Está Que como Padres Debemos Instruir A nuestros Hijos En las Cosas De Dios Y no Solamente Está En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Está Desde Que ha Desde que Ha habido Palabra De Dios Para el Pueblo Para su Pueblo Dice Instruye Al niño En su Carrera Y aun Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De Él En los Deberes Cristianos Honrar A nuestro Padre Y a nuestra Madre Dice Honra A tu Padre Y a tu Madre Para que Te vaya Bien Y seas De larga Vida Sobre La Tierra En los Deberes Cristianos Hermanos Están Todos Esos Frutos Dignos De Arrepentimiento Todos Esos Frutos De la Nueva Vida Que Tenemos En Cristo Porque Recuerden Que Fuimos Rescatados De la Condenación Del Pecado Fuimos Rescatados De la Mala Manera De Vivir Que Antes Teníamos Cuando No Conocíamos Del Señor Bueno Y Mis Amados Como Les Digo Como Acabé De Mencionar Lo Primero En Los Deberes Cristianos Es Llevar A Cabo El Mandato Divino De Nuestro Señor Jesucristo Y Mis Amados Nos Estamos Preparando Porque Mis Amados El Día 5 De Septiembre Estaremos En Tejaluca Puebla Predicando La Palabra Ese Mandato Divino Que El Padre Celestial Que Nuestro Salvador Jesucristo Nos Ha Dejado De Que Su Evangelio Se Predique Dos Días Vamos A Estar En Tejaluca Puebla Ahí Por Atlisco Es Cerca Inclusive Tejaluca Está Muy Cerca De Atlisco Puebla Ahí Vamos A Estar Si Dios Lo Permite El 5 Y El 6 De Septiembre En La Calle Lázaro Cárdenas Número 21 Para Mis Hermanos Que Nos Escuchan Por Aquella Zona De Puebla Parte De Morelos Entonces Allá Vamos Estar Alabando Al Señor Predicando La Palabra Llevamos Biblias Para Esta Parte De Puebla Los Días 5 Y 6 De Septiembre En Lázaro Cárdenas Es La Calle Lázaro Cárdenas Número 21 Tejaluca Puebla Y Luego Mis Amados Del 8 Al 15 De Septiembre Nos Encontramos En El Estado De Oaxaca Del 8 Al 15 A Partir Del 8 Comenzamos A Trabajar En Los Preparativos De Toda Una Semana Para Visitar El Día 14 De Septiembre En La Cárcel El Reclusorio Y Mis Amados Ya Tenemos La Biblia Que Ustedes Hace Unos Días 9 Y 10 De Agosto Apoyaron Acudieron Fueron Participaron Comprando La Biblia Y Entregándola A Este Ministerio Y Muchos De Los Que Nos Oyen Y Nos Ven También Enviaron Desde Lejos De Muchas Partes Su Ofrenda Desde Una Biblia En Adelante Hubieron Hermanos Que Me Dijeron Pastor Chino Acabé De Depositar 20 Pesos Para Una Biblia Hubieron Quienes Dijeron Pastor Chino Acabo De Depositar 100 Pesos Para Un Paquete De 5 Biblias Hubieron Quienes Dijeron Pastor Deposité 400 Pesos Para Una Caja De Biblias Y Así Sucesivamente Bueno Les informo Estaremos Trabajando Del 8 Al 15 De Septiembre En Preparativos Para Que El Día 14 Entremos A La Cárcel Ya Está La Biblia Estamos Hermanos Haciéndoles Partícipes A Ustedes De Colaborar Para Que Podamos Llevarle Comida A Los Presos Para Que Podamos Llevarles Una Despensa Una Vez Que Hemos Estado Con Ellos Predicándoles Alabando Al Señor Porque Llevamos Hermanos Instrumentos De Música Nos Dan Permiso Para Meter Bocinas Y Hermanos Y Alabamos Al Presos Les Enseñamos Cantos Les Enseñamos Alabar A Dios Les Predicamos La Palabra El Equipo Que Entra Con Nosotros De Hermanos Al Reclusorio Ellos Se Encargan De Buscar La Cita Bíblica Con La Cual Vamos A Compartir La Cual Vamos A Predicar A Los Presos Y Luego Hermanos Oramos Por Ellos Oramos Por Los Convertidos Oramos Por Los Enfermos Que Están En La Cárcel Hay Mucho Enfermo Mucho Preso Que Están Enfermos Oramos Por Ellos Ponemos La Biblia En Sus Manos Una Vez Que Hemos Hecho La Parte Espiritual Una Vez Que Hemos Hermanos Compartido Con Ellos El Reino De Dios La Gloria De Dios El Poder De Dios Compartimos Entonces Un Plato De Comida Calientita Un Poco De Barbacoa Luego Su Luego Su Despensa Y Juntamente Con Su Despensa Una Porción De Tostadas Oaxaqueñas La Tostada Oaxaqueña Es Una Tortilla Grande Tostada Desde Luego Y Es Una Tortilla Que Les Alcanza Para Un Mes Un Mes Y Medio Dos Mes Y No Se Echa A Perder No Se Descompone Pues Entonces Hermanos Este Es El Proyecto Que Tenemos Adelante Y Lo Comparto Mis Amados Fíjense Que Exactamente Hoy Hoy Recibí Un Mensaje Y Lo Comparto Porque Yo Sé Que Le Sirve A Usted Me Sirve A Mi Nos Sirve A Los Que Le Servimos A Dios Recibí Un Mensaje Durante El Día De Alguien Que No Estaba De Acuerdo Que Visitáramos A Los Presos Dice Todavía Que Los Van A Visitar Todavía Quieren Darles Barbacoa Todavía Quieren Darles Consomé Hermanos Me Dolió En mi Corazón Porque A lo Mejor Se Piensa Que No Es Un Deber Cristiano Hacer Bien No Es Un Deber Cristiano Lo Digo Lo Comparto De Acuerdo A Lo Que Acabo De Mencionarles Hay Quienes No Creen Que Servir A Dios Visitando Una Cárcel Un Preso Hermanos Cuando Que Es Muy Bíblico En Los Deberes Cristianos En Los Deberes Cristianos Es Muy Bíblico Y Les Decía Me Quede Maravillado Ya Lo He Visto Ya Lo Escudriñado He Leído Pero Hoy Era Yo Edificado Cuando Veía Yo Las Cartas Del Apóstol Pablo Sobre Todo Y Encontraba Yo Conforme Iba Yo Leyendo Deberes Cristianos Deberes Cristianos Deberes Cristianos Y Exactamente La Carta A Los Hebreos Capítulo 13 Miren Los Deberes Comienza Diciendo Del Versículo 1 Permanezca Amor Amor Fraternal No Os Olvidéis De La Hospitalidad Porque Por Ella Algunos Sin Saber Los Pedaron Ángeles Acordaos De Los Presos Como Si Vosotros Estuvieses Presos Juntamente Con Ellos Y De Los Maltratados Como Que También Vosotros Mismos Estáis En El Cuerpo Y Así Deberes Hermanos Una Lista De Deberes Inclusive Dentro De Los Deberes Dice Acordaos De Vuestros Pastores Es Otro Deber De Todo Cristiano De Todo Hijo De Dios Y Dice Acordaos De Los Que Os Hablaron La Palabra De Dios Dice Considerar Cuál Haya Sido El Resultado De Su Conducta E Imitado Su Fe Y Luego Hermanos Sigue Siguen Los Deberes Los Deberes Cristianos Si Entonces Amados Hermanos Comparto Con Ustedes Sé Que Cuando Ya Estamos En Cristo Y Hay Madurez En Nuestra Vida Lo Único Que Procuramos Y Buscamos Es Servir A Dios Con Todo Nuestro Corazón A Que Vamos A La Cárcel No Vamos Hermanos A Perder El Tiempo No Vamos A Pasar El Tiempo Como A veces Muchos A veces Se Usa Mucho La Expresión A Matar El Día No Vamos A Servir A Dios Los Presos Necesitan Los Presos Necesitan De Jesús Los Presos Necesitan El Mensaje La Palabra De Dios La Cual Nutre La Vida La Vida Espiritual La Cual Fortalece Nuestra Fe Aumenta Nuestra Fe Limpia La Palabra Hermanos Purifica Lava Regenera Transforma Y Amados Hermanos Los Presos Necesitan Necesitan Que En Los Deberes De Cada Uno De Nosotros Hagamos El Trabajo Hagamos El Trabajo Así Es Que Mis Amados Hermanos Comparto Con Ustedes Sigamos Adelante Sirviendo Al Señor Por Cierto Estamos Pidiendo Su Colaboración Para Que Podamos Continuar Hermanos Con Vamos A Un Corte De La Estación Y Regresamos Aleluya Continuamos Con Otros Hermanos De Facebook Que Nos Están Mirando Y Nos Están Viendo En México En Estados Unidos Y En Otras Partes Del Mundo Tenemos Saludos Mija Tenemos Saludos Por Acá Mientras Mija Da Los Saludos Invito A Los Hermanos Que Nos Ven Que Nos Oyen Vamos A Preparar 36 Chivos Si Dios Lo Permite Para Hacer Barbacoa A Los Presos Comida Consomé A Los Presos Vamos A Comprar Como 300 Kilos De Tortillas Calientitas Se Van A Preparar 10 Mil Tostadas Oaxaqueñas 800 Despensas Una Despensa Para Cada Preso Ya Tenemos La Biblia Mis Hermanos Que Nos Ven En Facebook Ya Tenemos La Biblia Para Todos Los Presos Es Esta Biblia Que Estoy Mostrando Pero También Amados Hermanos Vamos A Preparar Por Lo Menos 40 Biblias De Estas Por Lo Menos Porque Las Veces Que Hemos Ido A La Cárcel Por Lo Menos Unos 40 Presos Ya De Edad Grande De Edad Adulta Me Han Dicho Pastor Chino Cuando Les Doy Esta Biblia Y Ellos La Abren Este Y Ven La Letra Me La Vuelven A Regresar Dicen Pastor Prefiero Que Se La De A Otro Que La Necesita Porque La Letra No La Alcanzo A Leer Esta Letra Dice No La Alcanzo A Leer Cuando Venga Pastor Cuando Regresen Les Encargo Una Biblia De Letra Gigante Vamos A Conseguir Por Lo Menos 40 Biblias De Estas De Letra Nos Cuesta 450 Pesos Habrá Alguien De Ustedes Que Nos Ve En Facebook Que Nos Oye A Través De Facebook Habrá Alguien De Ustedes Que Diga Pastor Apúnteme Con Una Biblia Yo Aporto 450 Pesos Para Que Se Compren Una De Esas 40 Biblias Y Que Se Lleve A Los Presos Que No Pueden Ver Muy Bien Por Su Edad Si Habrá Alguien Que Diga Pastor Chino Anóteme A mi Con Un Chivo Cuanto Cuanto Vale Un Buen Chivo 3000 Pesos Más O Menos Un Buen Chivo Porque Siempre Hemos Procurado Y El Chivo Va A ser Para La Barbacoa Para El Consomé Siempre Hemos Procurado Que Todo Lo Que Compramos Para Los Presos De Lo Mejor Que Se Pueda Háblese Del Del Verdura Que Haya El Consomé Se Hace Con La Higiene Más Posible Que Se Pueda Y Todo Porque Lo Hacemos Para El Señor Hija Así Es Amados Hermanos Les Invitamos A Colaborar Con Este Ministerio A Colaborar Verdad Para Este Este Gran Día Esta Visita Al Reclusorio De Mi Aguatlán Oaxaca Que Estaremos Haciendo Próximamente Los Que Nos Están Viendo Desean Ser Parte De Esta Bendición Les Invitamos A Que Se Pongan En Contacto Con Nosotros A Través De Facebook Vía Inbox Nos Pueden Enviar Algún Mensaje Hermanos Nos gustaría Apoyarles Que Puedo Hacer Llegar Mi Ofrenda De Amor Bueno Mándenos Un Inbox Y Con Gusto Estaremos En Contacto Con Ustedes Hay Diferentes Formas En Las Cuales Ustedes Pueden Hacernos Llegar Sus Ofrendas De Amor Sus Donativos Voluntarios Y Bueno Vamos A Estar En Contacto Para Ponernos De Acuerdo Así Es Que Les Invitamos Por Aquí Tengo Algunos Saludos Verdad Que Nos Han Estado Llegando Y En Un Momento Más Estaremos Saludándoles A Todos Vamos Que Les Parece Si Vamos A Escuchar La Siguiente Alabanza Y En Un Momento Mi Madre Oraba Por Mí Cuando Yo Era Un Pecador Le Presentaba Al Señor Una Humilde Petición Que Hubiera En Mi Corazón Una Gran Regeneración Eso Era Lo Que Ella Le Mandaba En Su Bendición Oh Que Gozo Hay En Mi Alma Porque Cristo Me Salvó Escucho Las Peticiones De Mi Madre En La Oración Mi Madre Elevaba Su Voz Hacia el cielo En La Oración Más Nunca Quise Escuchar Los Consejos De Su Voz Más Ella Con Fe Y Amor Me Hablaba De El Salvador Ella Siempre Me Decía Hijo Mío Busca Tu Dios Oh Que Gozo Hay En Mi Alma Porque Cristo Me Salvó Escucho Las Peticiones De Mi Madre En La Oración Aleluya Estamos Nuevamente De Regreso Para Radio 6 20 Estamos Nuevamente De Regreso Para Radio 6 20 Y Continuamos También Al mismo Tiempo Para Facebook Amados Les Estaba Compartiendo De La Gran Bendición En Los Deberes Cristianos De Acordarnos De Los Presos Hermanos Buscaremos Otros Lugares En Provincia Donde Visitar Buscaremos Si Dios Lo Permite En Los Meses Que Vienen Los Años Que Vienen Si Dios Nos Concede La Vida Vamos A Buscar Otros Reclusorios Sobre Todo En Provincia Alguien También Me Decía Pastor ¿Por Que No Se Visitan Los Reclusorios Aquí En La Ciudad Yo Les Decía Hermanos Que Tengo Informes Me Consta Que En Los Reclusorios De Aquí De La Ciudad De México Muchos Hermanos Entran Muchas Iglesias Visitan Entonces Podemos Decir Aquí En La Ciudad De México Los Reclusorios Están Muy Visitados Por Hermanos Por Ministerios De Evangelismo También Y Muchos Pastores Están Trabajando En Los Reclusorios Pero En La Provincia Mis Amados Hermanos No Hay Mucho No Hay Mucha Predicación Para Los Presos Si De Repente Por Ahí Llegan A Ir Algunos Grupos De Misioneros Algunos Hermanos Pero No Muy Constante Una Porque Las Distancias Los Permisos Se Tienen Que Tramitar Se Necesita Gente Allá Cercano Para Que Tramitan Los Permisos A Veces El Trasladar A Un Equipo De Hermanos Trasladar Donaciones Para Los Presos Pues Hermanos Es Una Inversión Grande Es Uno De Los Motivos Por Los Cuales Los Reclusorios Las Cárceles De Las Provincias De Los Estados Son Poco Visitados Pero Gracias A Dios Como Ministerio Estamos Trabajando Vamos A Seguir Buscando Donde Podemos Entrar Donde Podemos Llegar En Este Año Hermanos En Que Estamos Gracias A Dios Se Han Visitado Muchos Centros De Rehabilitación El Señor En Este Año Personalmente A Mí Me Ha Concedido Estar En Las Cárceles Llevando Biblia Perdón A Los Hospitales Llevando Biblia A Los Hospitales Orando Por Los Enfermos Gracias A Dios Seguimos Avanzando Hermanos Entonces Yo Les Decía En Los Deberes Cristianos En Los Deberes Cristianos Está El Acordarnos De Los Presos Antes De Que El Programa Comenzara Estaba Yo Meditando Cuando Jesús Dice Que Se Predicara Su Evangelio En Jerusalén En O con Otras Ofrendas Podemos Llegar A Muchos Continentes Apoyando A Quienes Van Apoyando A Quienes Pueden Ir Entonces Yo Yo Estaba Meditando ¿Cómo Cómo Se Haría Para Que Nosotros Alcanzáramos Hasta Lo Último De La Tierra Si Físicamente Si Personalmente No Podemos Ir En Primer Lugar La Oración Tiene Que Ver Mucho Si Por Cierto Ahorita para facebook Estamos compartiendo para los que nos ven en facebook Estamos compartiendo fotos de las visitas al reclusorio Estamos compartiendo fotos y hermanos fíjense que yo me quedo maravillado Hija me quedo maravillado Que aún los policías que aún los guardias de los de los reclusorios participan forman ellos la gente ellos nos ayudan a formar la gente para que se les dé su biblia ellos forman a la gente para que vayan y en orden reciban su porción de comida verdad Ellos acomodan la gente para que se formen para darles su despensa para darles su paquete de tostadas yo alabo a dios porque veo a los policías activos colaborando sirviendo a dios a lo mejor ellos todavía no conocen del señor pero disponen su corazón pues a lo mejor dentro de su servicio pero lo hacen bien Si ellos trabajando para una institución de gobierno gloria a dios por ello pero es una institución de alguna manera ternal humana y hacen su trabajo con esfuerzo porque nosotros que tenemos esta encomienda divina hacerlo de todo nuestro corazón Hermanos vamos con fe como ministerio en que habrán nuevos convertidos en que habrán salvos y antes de dejar el lugar a mi hija quiero compartirles vamos a comprar chivos para la barbacoa para para el consomé Un buen chivo cuanto cuesta alrededor de tres mil pesos estoy hablando de un buen chivo Ya tenemos la biblia pero por lo menos por lo menos cada vez que entramos por lo menos 40 presos se acercan después de haber recibido su biblia Y dicen pastor chino le voy a regresar la biblia que me acaba de dar porque 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 dice miren porque no alcanzo a leer la letra de la biblia y yo prefiero que otro la reciba que le hace falta Pero me hacen la petición pastor cuando regrese cuando venga le encargo una biblia de letra gigante y saben que nos vamos a preparar para llevar por lo menos 40 biblias de letra gigante Ya la mostré hace rato para mis hermanos que nos ven en facebook si alguno acaba de entrar la vuelvo a mostrar esta biblia que tengo en mis manos que es biblia de letra gigante Su precio en sociedad bíblica es de 450 pesos vamos a invertir por lo menos en 40 biblias de tal manera que los presos que no alcanzan a leer la letra normal pongamos una biblia de letra gigante en sus manos Y de esta manera mis amados avanzamos para que la gente muy cansada por su edad muy cansada de su vista puedan leer también ellos la palabra de dios Repito la biblia misionera la biblia de letra normal la biblia que todos han participado comprando en la sociedad bíblica ya está ya la tenemos La vamos a llevar al reclusorio solo vamos a preparar repito por lo menos 40 biblias de letra gigante y cada biblia nos va a costar gracias a dios Y hermanos ahí está también la bendición para ustedes vamos a preparar 800 despensas y estaba yo haciendo un cálculo De una despensas por por chicas que fueran por lo menos cada despensa de 200 a 250 pesos la inversión de cada de cada despensa prepararemos 800 despensas y todo lo que hagamos hermanos para la gloria de dios hija Amén hermanos les invitamos a participar hay muchas maneras de hacerlos y verdad y todos juntos vamos a trabajar en la obra del señor Quiero compartirles la porción de mateo capítulo 18 versículo 23 mateo capítulo 18 versículo 23 La palabra de dios dice así en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos A este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo Más él no quiso Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda Viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado Entonces llamándole su señor le dijo siervo malo Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste No debías tú también tener misericordia de tu consiervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía Así también mi padre celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas Mateo 18 del versículo 23 al 35 Creo que no hay mucho que explicar La biblia en esta porción es pues más que clara Hace unos momentos que el pastor decía Que muy tristemente verdad muchos lamentablemente piensan Para qué van a trabajar en el reclusorio Para qué van a visitar a los presos Son hombres malos Son hombres perversos Y todavía van con ellos Los acompañan Y todavía les hacen una comida En esta porción se nos dice que el reino de los cielos Es semejante A un hombre Que tenía siervos Uno de ellos Le debía Diez mil Talentos Y Este hombre no pagaba su deuda La deuda que le debía a su señor Por lo tanto lo que tenía que hacer Verdad Aquella persona era vender A este hombre Verdad Como esclavo Vender a su esposa Y vender a sus hijos como esclavos Para que ellos pudieran pagar Un poco de aquella deuda Entonces aquel hombre Dice que le rogaba a su señor Y le decía que le perdonara su deuda Aquel amo verdad Movido a misericordia Le perdonó toda su deuda Lo soltó Verdad No lo vendió ni a su familia Movido a misericordia Le perdonó todo lo que él debía Y este hombre que había sido perdonado De aquella deuda Dice que se encontró A uno de sus conciervos Que le debía Tan solo Cien Denarios Y verdad Dice que este hombre Molestaba a su conciervo Y le decía Págame todo lo que me debes Y aquel hombre Le suplicaba Verdad Que le diera Pues tiempo Para que este hombre No le Ni siquiera le pidió Que le perdonara Toda su deuda Solamente le pedía tiempo Para poderle pagar su deuda A lo que este hombre No le quiso perdonar Lo metió a la cárcel Porque aquel hombre No podía pagarle su deuda Cuando Pues los demás conciervos Se enteraron Se entristecieron Porque Él mismo había sido perdonado De una deuda mayor De una deuda más grande Y cuando él tenía La oportunidad Para perdonar A su conciervo No lo hizo Lo metió A la cárcel Entonces su amo Se enteró De esta noticia Y dice que Él hizo lo mismo No le dijo Siervo malo A ti te perdoné Una deuda Tú debías Por lo tanto Hacer lo mismo Tú debías Actuar con misericordia Por lo tanto Ahora Pues Mi deber es Echarte a la cárcel Si por la deuda Que no Me pagaste Te perdoné Y no quisiste Perdonar Entonces Debo Echarte a la cárcel Y dice que Lo mismo Hará el Padre Celestial Con aquellos Que no perdonen A sus hermanos Sus ofensas Hermanos En la Biblia Es muy clara Y nos dice Verdad que Debemos amarnos Unos A otros Aunque sean Muchas veces Nuestros enemigos Tenemos que mostrar Amor Y misericordia También recordemos La parábola Verdad Bueno La historia Que Jesús contaba De El buen Samaritano Verdad Se nos dice Que un hombre Cayó en manos De ladrones Y lo golpearon Le quitaron Sus pertenencias Lo golpearon Y lo dejaron Casi moribundo A orilla del camino Pasaron dos hombres Y miraron A aquel hombre Tirado Pero Se portaron Indiferentes Y siguieron Su camino Ni siquiera Lo ayudaron Si lo vieron Que estaba Casi agonizando Verdad Y no lo ayudaron No se detuvieron Sino siguieron su camino Y no se siguieron De largo Pero un tercer Hombre pasó Si Un samaritano Que viendo Aquel hombre Y viendo Verdad Que aquel hombre Era judío Aún así Se detuvo Lo ayudó Curó sus heridas Lo llevó A un lugar Y él tenía Que salir Él tenía Que irse Pero le dijo Al dueño Del mesón Donde había llevado A este hombre Herido Le dijo Cuídalo Y aún Cuando yo regrese Si gastaste De más Yo te lo pagaré Y Vemos que este hombre Vio la necesidad No se mostró Indiferente Y ayudó A aquel hombre Judío Y a pesar De que los judíos Y los samaritanos No se llevaban Entre sí Dice la Biblia Si eran Pues había Muchas diferencias Y no se llevaban A pesar de eso Aquel samaritano No le importó Las diferencias Que había Entre un pueblo Y otro Sino que se detuvo Y ayudó Al Al judío Verdad Lo curó Lo dejó En buen lugar Para que lo cuidaran Porque él se tenía Que ir lejos Y aún Si algo Que daba Deber Él iba a pagar Esa deuda Hermanos Nosotros hemos sido Perdonados Por Dios Él ha perdonado Nuestras faltas Él murió En la cruz del calvario Para perdonar Nuestros pecados Nosotros mismos Nosotros mismos Hemos probado Ese perdón Nosotros mismos Dios ha mostrado Misericordia En nuestras vidas Por lo tanto Tenemos Dice la Biblia Que perdonar Y que Mostrar Misericordia Jesús Una y otra vez Era criticado Porque él ayudaba A los necesitados Y muchas veces Le decían Pero por qué Te juntas Con los pecadores Pero por qué Te juntas Y comes Hasta comes Con ellos Verdad Y eran hombres Los que lo criticaban Eran hombres Que conocían Al pie de la letra La palabra de Dios Pero Ellos conocían Perfectamente La ley de Dios Pero lo único Que les faltaba Si nos ponemos A examinar Lo único Que les faltaba En su vida Era mostrar Misericordia Ellos tenían Mucho conocimiento Y se sabían La ley Verdad Yo creo Que se sabían Todos los rollos Que podían tener Con la ley De Dios Se sabían La ley Al pie De la letra Pero lo único Que les faltaba Mostrar En sus vidas Era El amor Y misericordia En ellos Por eso Criticaban A Jesús Y vemos Que muchas veces Ellos Golpeaban Y mataban A muchos hombres Porque repito Ellos decían Conocer Al pie De la letra La ley De Dios Pero no Tenían Misericordia También es El caso Recordemos Verdad De aquella Mujer Que fue Encontrada Verdad En adulterio Y Estos hombres Querían Apedrearla Y la llevaron Con Jesús También Para A ver Que opinaba Jesús Acerca de esta Situación Pero Jesús Le dijo A esta mujer Ni yo te condeno Vete Y no Peques Más No sabemos Por qué circunstancia Llegaron Esos hombres A qué se dedicaban Cómo eran Eso no lo sabemos Dios Si lo conoce Pero si Él No los juzga Y si Él quiere Perdonarlos Entonces Hermanos A nosotros Tampoco Nos corresponde Verdad Juzgarles Ni Llegar a reprocharles Algo Tenemos Que hablarles De ese amor De Dios Ese amor Ese amor Que perdona Ese amor Verdad Que muestra Misericordia Y que está Dispuesto A recibirnos Y venimos A Él Con un corazón Sincero Y humillado Dice su palabra Que Él No nos desprecia No nos desecha Así es que Hermanos Hay que amar A nuestro prójimo Hay que amarnos Unos a los otros Y hay que mostrar El amor de Dios Que está en nuestras vidas Y hay que mostrar También Su misericordia Ese amor Que una vez Nosotros Lo Lo conocimos Y esa misericordia Que una vez Nosotros también Experimentamos Y que seguimos Experimentando Bueno Comparto esta hermosa Porción con ustedes Y amémonos Unos a los otros Dice la palabra De Dios Amén Cuántos podemos decir Amén Cuántos podemos decir Amén Vamos por los presos Vamos por los presos Si Dios Me perdonó A mí Si Dios Le perdonó A usted Si Dios Nos ha perdonado Amados Vamos 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 por los presos Dios Ama a los presos Nos recomienda A los presos Dice que no nos olvidemos De ellos Mis amados Cuanto más Cuando llevamos El mensaje De la palabra De Dios Tenemos saludos Hija Tenemos saludos Para muchos hermanos También tengo por aquí El mensaje En whatsapp Vamos hermanos También a A saludar Y vamos a orar Vamos a orar Tenemos tiempo Para hacer la oración Claro que sí Bueno Tenemos verdad Poco tiempo Quizás para nombrarles A cada uno de ustedes Tan solo tenemos Dos minutitos Verdad Así es que bueno Vamos a orar Tenemos ya sus llamadas Sus mensajes escritos Quizás por el tiempo No los podemos nombrar Mis hermanos de Facebook Terminando nuestro tiempo Para Radio 620 Porque tenemos verdad Una hora exacta Pero terminando Nos comunicamos Con ustedes Estamos Seguimos con ustedes En Facebook Vamos a orar Bendito Padre Celestial En esta hora Te pido por cada uno De mis hermanos Y cada una de mis hermanas Padre Celestial Que en estos momentos Padre Celestial Señor Oran juntamente Con nosotros Oran juntamente Con nosotros Mi Padre Celestial En estos momentos Te pido por el hermano Juvencio Torres Mi hermana Rosa María Día Guerra Mi hermano Eduardo Hernández Rivera Mi hermana Marisol Gaspar Y su esposo Y su familia Mi hermana Noemí Flores Chávez Bendice su vida Mi Padre bendito También te pido En estos momentos Dios Todopoderoso También Padre mío Por mi hermano Pedro Padre Celestial Bendice su vida De mi hermano Pedro Bendice también Padre mío En estos momentos La vida de mi hermano Francisco Sandoval Que también nos ha escrito Señor Y cada hermano Cada familia Padre Que en estos momentos Señor Se está comunicando Con nosotros Te pido que les bendigas Mi hermana Lidia Te pido Señor Oración Padre En esta oración Por mi hermana Lidia Por su esposo Por su esposo Por sus hijos Padre bendito Para ti no hay nada imposible También Señor Me uno en oración Padre Por quien escribe Este mensaje Que estoy recibiendo Pidiendo Señor Por su hijo Que fuma Que está en los vicios Padre Padre te ruego Y sean sanados En quien confiamos En quien confiamos Y quien predicamos Su poder Su misericordia Su fidelidad Mi hermana Josefina Sola Salazar También oramos Padre En el nombre De Jesús Amén Señor Amén Mis amados Así nos despedimos De cada uno De ustedes Soy tu hermano Y amigo El pastor Chino Ríos Hasta mañana Para Radio 620 Hasta mañana Si Dios así lo permite Hija Hasta mañana Amén Gloria a Dios Bueno pues Continuamos Para Facebook Entregamos el tiempo Para Radio 620 AM Estamos transmitiendo Por ahí nos preguntaban En qué estación Estamos Ahorita Enviamos la señal Para Radio 620 AM Estamos transmitiendo Por las noches De lunes a sábado De 10 a 11 de la noche Y por las madrugadas A través de Radio 620 AM Por las madrugadas Estamos de De 4 y media De lunes a viernes De 4 y media A 5 de la mañana Sábados y domingos Estamos una hora completa De 4 a 5 Y a través de Radio 830 AM Antes Muy conocida Como 1440 Toda la programación De 1440 Voz de paz Bueno se cambió A Radio 830 AM Para que nos escuchen Todos los que nos seguían A través de 1440 Y nos perdieron Verdad La señal Bueno pues estamos A través de la 830 Toda la programación Se cambió A 830 Estamos De lunes a viernes De 7 a 7 y media De la mañana Y domingos Estamos de 6 a 6 y media De la mañana Y para Monterrey Y para Monterrey También enviamos La señal Todos los que nos Escuchan a través De Facebook Pero son De aquellos lugares Por Monterrey Estamos en Radio Esperanza Radio 1140 AM De Monterrey Y estamos Toda la semana Los lunes Y martes Estamos de 8 a 9 De la noche Los miércoles Estamos de 6 a 7 El jueves Estamos de 8 a 9 El viernes De 9 a 10 El sábado De 8 a 9 Y el domingo De 9 a 10 De la noche Y si varían Un poquito Nuestros horarios Por las noches Nos pueden escuchar A través de Radio Esperanza Radio 1140 AM Angélica Saenz Saludos Y bendiciones Humildes del Sur Desde China Nuevo León Elena Valle Saludos Pastor Chino Y hermanas Ruth Sheco Panda Saludos hermanos De parte de Sheco González Zipandita Lau de San Mateo Ixtlahuaca Los estamos Escuchando Son de bendición Un saludo a todos Y oración por la vida De la hermana Raquel Laureano Directora de los Del grupo Montesinaí Que está pasando Por luchas Mi hermana Raquel Laureano Mi hermana Elena Valle Me podría poner La alabanza Pastor te bendigo Bendiciones A su ministerio Noemí Chávez Buenas noches Hermanos Dios les prospere Dios les bendiga Elena Valle Orar por mi nieto Que está enfermo De dolor de garganta Y toda mi familia Mi hermano Obedo Valle Nos envía Saludos Nuestra hermana Diana Chávez ¿Cuál es la estación De radio en que transmiten? Bueno ya compartimos Los horarios Mi hermana Lizy Martínez Hermano Dios le bendiga Pido oración Por la familia Sánchez Araujo En especial Por mi esposo Mis suegros Mis suegros Lo oyen Todos los días Por la radio Y van siempre Que pueden a verlo Que Dios bendiga Su ministerio Y su familia Mi hermana Lizy Raquel Hernández Saludos Pastor Pueden hacer oración Por mi madre Angelina Barrón Mi hermana Raquel Hernández Que Dios Me la colme De gran bendición Y salud Mi hermana Raquel Hernández Pide oración Por su mamá Angelina Barrón Que Dios La colme De bendición Y salud Lidia Castañeda Dios bendiga Dios los bendiga Hermanos Les siga fortaleciendo En la obra Del señor Joana Hernández Hermanos Dios les bendiga Por favor Pido oración Por mi hijo Kevin Por sanidad Por la familia Castillo Por sanidad Gracias Dios les bendiga Mi hermana Raquel Nos envía Saludos Mi hermana Lizy Martínez Por Facebook ¿Qué días Transmiten? Estamos De lunes a viernes De 10 a 11 De la noche Al mismo tiempo Que estamos enviando La señal Para Radio 620 Estamos enviando La señal Para Facebook Live De lunes a viernes De 10 a 11 De la noche Para que nos sigan A través de cada Transmisión Sarai Dice Hermanos Nosotros seguiremos Apoyando Saludos Desde San Pedro Gregorexe Sarai Y nuestra hermana Sara También Jess Saludos Pastor Chino La familia Castillo Rivera Está orando Por su obra Y ministerio Bendiciones Pastor Apúntenos Con una Biblia Decíamos Apoyar Bueno Están dispuestos A apoyar Para comprar Una Biblia De letra gigante Para los presos Verdad Que necesitan El Rey David Saludos hermanos Desde Puebla Dios les bendiga Siempre en su camino Donde quiera que vayan Elena Valle Dios les bendiga Vázquez Valta Bendiciones Mauricio García Dios les bendiga Y los guarde Rubén Pepe Pérez Dios les bendiga Mis amados hermanos Quisiera Quisiera Me ayuden Orar Por mi esposa Damaris Que tiene diabetes Y en estos días Se ha sentido muy mal Pido que me ayuden Con la oración Mis hermanos Muchas gracias Y Dios Les bendiga Son los saludos Que estamos recibiendo Una oración especial Por la hija De Harry Que acaba de nacer Pero está delicada De salud Se llama Aitana Vamos a orar Mi hermano Por tu pequeña Que Dios la ayude Verdad Y veremos su gloria Obrando En esta En esta bebita Verdad Así es que vamos A unirnos En oración Y esas son las peticiones Que nuestros hermanos Han compartido Para mis hermanos Que quieran Y puedan Y sienten en su corazón Apoyarnos Para comprar Vamos a juntar Hermanos Dinero Para comprar 36 chivos 800 despensas En 10 mil Tostadas Vamos a comprar Vamos a hacer también Amados hermanos Verdad Llevarles la bendición De 40 biblias Letra gigante A los presos Si alguno de ustedes Dice pastor chino Voy a ofrendar Para que haya Para la comida Para los presos Para que haya una despensa Para los presos Voy a apoyar Para que haya Para biblias De letra gigante Hija Tenemos un número De cuenta Donde podemos Donde los hermanos Pueden depositar Es Banco Santander Al mismo tiempo Vamos Después de Banco Santander Vamos a A compartir La cuenta De Banco Coppel Con la cuenta De Santander Se puede depositar En Oxxo En una tienda Seben En una oficina De telégrafos ¿Cuál es el número De cuenta Santander? El número De tarjeta Santander Está apareciendo En su pantalla Lo comparto Con ustedes El número De tarjeta Santander 55 79 08 90 00 15 50 88 También les comparto Nuestro número De cuenta En el Banco Coppel Que es El 10 00 26 53 99 6 Esto es En el Banco Coppel Vuelvo a compartir Estos datos Estos datos Están apareciendo En pantalla Y bueno Por ahí Les invitamos A colaborar A participar Para esta visita Esta próxima visita Al reclusorio De Miahuatlán Oaxaca Amén Y mis amados Que el Padre Celestial Les bendiga Hermanos Les servimos al Señor Quizás usted diga Hermano Pero ¿Quién se va a enterar De lo que yo doy? ¿Quién se va a enterar De lo que yo aporto? Nuestro Padre Celestial A quien le servimos A lo mejor No haya nadie Quien te diga Mira lo hiciste bien Mira tu ofrenda El Padre Celestial A quien le servimos Recompensará A cada uno Según sea Su obra Hermano Harry Dios te bendiga Estaremos orando Por tu hija Aitana ¿Verdad? Que Dios Restaure su salud También Mi hermana Sara De San Pedro Gregorexe Mis hermanos Dios me los bendiga Mis hermanos En Jojo Cotlán Oaxaca También Hermana Raquel Laureano Familia Sánchez Araujo También Hermana Lizy Estaremos orando Por su petición También estaremos orando Por nuestra hermana Angelina Barrón De parte de nuestra Hermana Raquel Hernández Mi hermano Pepe Pérez Estaremos orando Por la salud De su esposa Vamos a orar Por todos Y cada uno De ustedes Que nos oyen Que nos ven A través de Facebook Tenemos más saludos Nuestro hermano Carlos Carrera Sevilla Saludos Bendiciones Y gracias Por venir Al aniversario De La Brillante Bueno Muchas gracias A todos Los que nos Acompañaron Y a todos Los que nos Hicieron parte ¿Verdad? De esta De esta gran Fiesta Elena Valle Les mando un abrazo Alejandro Ñañez Dice Bueno Nos manda Saludos Diego Briones Soy un niño De siete años Y los estoy Escuchando Bueno Pues saludos Al pequeño Diego Gracias Por escucharnos Y esperamos Sea de bendición Este programa Yemi Gloria a Dios Dios bendiga Su ministerio Hermanos Chinos Ríos Amén A todos Los niños Que Dios Les bendiga Grandemente Diego Que Dios Te bendiga Por cierto Siempre Que voy A muchos Lugares Muchos niños Que nos Escuchen En radio Muchos Niños Y cuando Ellos Nos saludan Nos conocen Este Brincan De alegría De contentos Y nosotros También nos Gozamos Porque hermanos Es una bendición Si podemos Ser De bendición En cada Predicación De la palabra De Dios En una alabanza En la oración Para los niños Y bueno Brevemente Comento esto Yo era un niño Cuando yo Escuchaba programas De radio Por cierto Quizás Muchos de ustedes No conozcan A quien voy a mencionar Pero yo siendo niño Escuchaba mucho yo Un programa Que se llama Todavía Cantares Cantares El hermano Director titular Del ministerio Cantares El hermano Ben Piña Si Muy conocido En el norte Y hermanos Miren Si lo que Sembramos En los niños Es la palabra De Dios El amor A la obra De Dios Cuanto Cuanto Será de bendición Para ellos Que Dios Bendiga A los niños Como Jesús Dijo Dejad a los niños Venid a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos Y mis amados Vamos a orar Y después de la oración Nos vamos a despedir De ustedes Pero después de la oración Vamos a dejarles Por allí Algunas fotos Algún Algo Del trabajo Del mucho trabajo A Dios Gracias Porque solamente Podemos compartir Con ustedes Un poquitito De lo mucho Que para la gloria De Dios Y con la ayuda De Dios Hemos logrado En el evangelismo En la obra En la viña Del Señor Oramos Hija Bendito Padre Celestial Te alabo Y te bendigo Mi Padre Te pido Por cada hermano Por cada hermana Por cada familia De los que todavía Señor Están en sintonía Viendo Escuchando Y los que Padre bendito Al principio Del programa Estuvieron Yo te pido Que bendiga Sus vidas Que bendiga Sus vidas El que esté enfermo En estos momentos Padre En el nombre De Jesús De Nazaret Reciban Sanidad divina En el nombre De Jesús Está Señor La bebé La hija De mi hermano Harry Señor Yo te pido Que le ayudes Padre Que le restaures Padre Celestial También está La petición Bendito Dios De mi hermana Raquel Hernández La petición De la familia Sánchez Araujo También está La petición De mi hermano Pepe Pidiendo oración Por su esposa Por sanidad divina Padre bendito Te ruego Por mi hermana Raquel Aureano También su petición Padre bendito Por cada uno De mis hermanos Que están pasando Alguna prueba Alguna situación Difícil Padre bendito Y los que faltan En ser salvos En la familia Yo te pido Señor Que obres Maravillosamente Salvándoles Señor Alumbrándoles Con la luz Del evangelio Que te conozcan A ti Al único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Te pido Por mis hermanos Que van a colaborar Para hacer comida Para los presos Para hacerles Una despensa Para que les llegue Una biblia De letra gigante Gloria a tu nombre Porque ya tenemos La demás biblia Para todos aquellos Que todavía pueden Alcanzar A leer una letra Normal Pero Señor Pido Señor Que proveas Señor Usando la vida De mis hermanos Y hermanas En diferentes partes De tal manera Que podamos juntar La cantidad De biblias De letra gigante Para los presos Que así Lo necesitan Mi Padre celestial Desde el lugar De tu morada Desde tus santos cielos Bendice a cada hermano A cada hermana A cada familia En cualquier lugar Donde estén En cualquier lugar Donde se encuentren Amén Señor En el nombre de Jesús Amén Mis amados hermanos Que Dios me los bendiga Les amamos En el amor de Cristo Estaremos orando Por ustedes No se olviden De orar por nosotros Por cierto Les pido Que nos ayuden En sus oraciones El día de mañana Por estas horas De la noche Ya va el equipo Hacia las misiones De la Mixteca De Oaxaca Se van a trabajar Son enviados Por este ministerio Y les pido Que oremos por ellos Porque una vez Que entran a la sierra No volvemos A saber de ellos Perdemos comunicación Pero sabemos Que Dios va con ellos Me despido De ustedes Soy tu hermano Y amigo El pastor Chino Ríos Y así mismo Se despide de ustedes Su hermana y amiga Ruth Ríos Hasta mañana Si Dios lo permite Les dejamos Con bendición A través de fotos De videos ¡Suscríbete al canal! Pastor Te bendigo Por lo que me das Si nada me das También te bendigo Te sigo riendo Si entre rosas vas Si vas entre carros Y zarzas te sigo Contigo Contigo y lo menos Contigo y lo más Y siempre contigo ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo era un pecador Le presentaba al Señor Una humilde petición Que hubiera en mi corazón Una gran regeneración Eso era lo que ella Le mandaba en su bendición Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración Mi madre elevaba su voz Hacia el cielo en la oración Más nunca quise escuchar Los consejos de su voz Más ella con fe y amor Me hablaba del Salvador Ella siempre me decía Hijo mío, busca tu Dios Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre en la oración 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 Cuando yo no me llamo